La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Hola, oyentes increíbles. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, donde exploramos pensamientos profundos y reflexiones sobre la vida con un toque juvenil y lleno de energía. Gracias por sintonizar con nosotros, es un placer tenerte aquí. Hoy nos sumergiremos en un tema que puede resonar en todos nosotros. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la vida como un regalo preciado? Seguro que sí, pero a veces olvidamos lo valiosa que realmente es. Así que, ¿cómo podemos evitar contagiarnos con la enfermedad de la vida no vivida? Imagina por un momento que la vida no vivida es como una enfermedad silenciosa. No tiene síntomas físicos, pero su impacto es profundo en nuestra alma. Cada vez que dejamos pasar una oportunidad o postergamos un sueño, estamos alimentando esta enfermedad. Pero la buena noticia es que tenemos la cura en nuestras manos. ¿Cómo combatimos esta enfermedad? Tomando las riendas de nuestra propia vida. Cada día es una nueva oportunidad para vencer nuestros miedos, perseguir nuestras metas, y vivir con pasión. No permitas que la vida pase frente a ti sin ser plenamente vivida. ¿Recuerdas esos sueños que guardaste en el cajón del, algún día lo haré? Es hora de sacarlos y convertirlos en realidad. La vida no vivida es como una carga que llevamos en el corazón. Pero aquí está el truco. Tú tienes el poder de quitártela de encima. Decide hoy mismo tomar el control y vivir plenamente. No dejes que esta enfermedad te consuma, porque la vida que mereces está esperando a que la vivas. Imagina un día en el que enfrentas cada momento con gratitud y determinación. Cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer, y cada logro se celebra como una victoria personal. Esa es la vida que mereces, y está a tu alcance. Ahora, te lanzo una pregunta. ¿Cuál es ese sueño que has estado postergando? ¿Qué oportunidad has dejado pasar por miedo o inercia? Queremos escuchar tus pensamientos, así que déjanos tus comentarios. Recuerda, este podcast es tu espacio para reflexionar y motivarte. No te conformes con una vida no vivida. Abraza la oportunidad de curarte a ti mismo. Tú eres el arquitecto de tu destino, y cada día es una página en blanco esperando ser escrita con tus experiencias y logros. Así que, ¿estás listo para vivir plenamente? Gracias por acompañarnos en este episodio lleno de inspiración y motivación. No olvides suscribirte para más reflexiones sobre la vida, y seguir descubriendo cómo puedes alcanzar la mejor versión de ti mismo. Hasta la próxima, y recuerda, la vida merece ser vivida al máximo.